hola faraduleros pues bueno hoy estamos hablando también de alborada esta telenovela que se está retransmitiendo en méxico por las estrellas y hoy hablaremos de aquellos actores que estuvieron en esta telenovela pero desafortunadamente ya no están con nosotros estamos hablando de actores que murieron hace algunos años recordemos a estos grandes grandes actores con su triste final mariana car isabel manrique de leyva la actriz mariana car falleció a los 66 años de acuerdo a una información oficial dada a conocer por la andy ella por supuesto fue una actriz argentina radicada en méxico con muchísimo éxito magda guzmán magda guzmán interpretaba a zara de ovidio la poderosa la actriz mexicana protagonista de muchas historias y además una gran actriz que nació en saltillo coahuila en méxico murió en el año 2015 quien lo dio a conocer fue su nieta magda carina mónica miguel mónica miguel interpretaba modesta si ese era su personaje dentro de la telenovela alborada ella lamentablemente murió en el 2020 así se dio a conocer por supuesto también la recordamos como directora de escena de varias telenovelas aaron hernán aaron hernán era el regidor don anselmo y turbe y pedrosa él lamentablemente murió en el año 2021 tras una operación fue dado de alta y regresó a hospedarse en la casa del actor lugar donde se estaba recuperando sin embargo fue notificado su fallecimiento antonio medellín antonio medellín interpretaba a fray pablo la última participación de este actor en una telenovela fue en tres veces ana muchos lo deben de recordar tenía 75 años de edad y murió en el 2017 hay algunos actores que ya no están pero que los estamos viendo en alborada y Gracias por ver el video.